El 70% de los congresistas, senadores, republicanos, demócratas e independientes quieren un nuevo cheque de estímulo. Buenos días, mi nombre es Carlos Ramírez, en Rule Agent y contador. Licencia federal emitida por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Si no se ha suscrito a este canal, considere en hacerlo. De esta manera recibirá información referente a su declaración de impuestos, cómo recibir mayor reembolso, cómo administrar su negocio y más temas de mucha importancia. ¿Quién puede ser elegible? manifiestan los senadores. Manifiestan los congresistas. Todavía no hay, no hay, no hay un acuerdo para un segundo estímulo. Pero hay varias ideas sobre la mesa y se manifiesta que nuevos grupos de contribuyentes podrían calificar. Aquí está lo que hemos recopilado de todos los comentarios que manifiestan los republicanos, los demócratas, las cadenas de noticia. Un segundo estímulo tiene un gran atractivo para los contribuyentes de todos los partidos, para los votantes, para los integrantes republicanos, demócratas, independientes. Han participado en una encuesta de Gallup y el 70% manifiestan estar de acuerdo para que se emita un segundo estímulo, un segundo cheque de estímulo para los contribuyentes estadounidenses. Cuando el Senado regrese el día 8 de septiembre, después de sus largas vacaciones, es de esperar que las negociaciones oficiales para un nuevo proyecto de estímulo podrían reiniciarse. Lo más probable es que sí. Tanto los negociadores de la Casa Blanca como los demócratas han declarado que están listos para retomar las conversaciones sobre la asistencia adicional para el pueblo estadounidense. Quien necesita de ayuda se merecen un proyecto de ley que satisfaga las necesidades de la nación. El senador Chuck Schumer en un Twitter lo hizo y lo manifestó de esa manera, que es necesario una segunda ronda de estímulo para los estadounidenses. Si se aprueba otro proyecto de ley, se podrían esbozar los probables requisitos de elegibilidad para adultos, contribuyentes y dependientes. Siga leyendo, siga escuchando. Todo esto está en las noticias. Nosotros solamente estamos repitiendo todo lo que la gente manifiesta, los senadores, los diputados, para que usted se llegue a enterar. Se puede estimar que cuándo se podría establecer este segundo estímulo. Esto hay que actualizarlo, por eso es que todos los días estamos frecuentemente saliendo al aire para contarle qué es lo que está pasando. Todos los que podrían calificar para el segundo estímulo son los contribuyentes, pero con certeza no se sabe, inclusive hay rumores de que contribuyentes. Con número de ITIN podrían, podrían. Eso es los rumores, lo que la gente del Congreso está hablando. Pero hay que esperar que todo se apruebe. Podemos basarnos en lo que ha sido, en el primer estímulo. También en la ley Héroes y la ley Heels, pero ninguna de estas leyes ha sido todavía propuesta y ha pasado a la Casa Blanca. Es un partido la una propuesta y el otro partido tiene la otra propuesta. Tanto republicanos como los demócratas están utilizando su declaración de impuestos para determinar cuál es la persona que puede recibir este segundo pago. Se puede limitar, eso sí se sabe, que podría ser de 1,200 para contribuyentes, casados o solteros. Es decir, los casados recibirían 2,400 y los dependientes podrían estar entre 500 y 1,200. Tanto la ley CARES como la ley Heels y la ley Héroes tienen diferencias. Pero por eso se van a establecer las negociaciones a partir de la próxima semana. Las personas que no han recibido el primer pago para los pagos autorizados de la ley CARES, que fue el pasado marzo, podrían recibir ahora y el IRS está diciendo que seguirá enviando todos este tipo de cheques. Contribuyentes solteros hasta 99, jefes de hogar 136, casados 198,000. Ese es el límite, pero de ahí empieza un rango de eliminación. Niños mayores de 16 y estudiantes universitarios de 24. Extranjeros no residentes, según la definición, y tampoco las personas que están encarceradas no reciben este pago. Todo esto no está dicho. No es la última palabra, porque realmente el Congreso y el Senado y luego la Casa Blanca se limitarán a aprobar cuando esto esté listo. No, la próxima semana puede ser crucial. Así es que usted suscríbase al canal para que pueda estar informado, para que pueda estar informada de lo que está pasando. No se sabe con certeza cuándo será el segundo estímulo. Lo que sí podemos saber con certeza es que todo esto que usted ha recibido de desempleo es imponible, taxable, tributable. ¿Qué significan estas palabras? Los 600 dólares que usted acaba de recibir cada semana porque solicitó el beneficio de desempleo, eso debe ser incluido en su declaración de impuestos. Los 300 dólares que usted va a recibir en estos días, va a recibir un pago de 900 dólares, como se ha manifestado en muchos estados, ya casi todos los estados se han suscrito a este programa. Y si su desempleo era 100 dólares o más, va a recibir el cheque de 900 dólares. Así es que todo esto prepárese para la próxima temporada de impuestos que va a ser tributable. En un próximo video vamos a analizar cómo usted debe preparar su solicitud de empleo, la forma W4. ¿Y qué injerencia tiene esto en su declaración de impuestos? Usted puede planificar si es que a fin de año le ha tocado pagar 2 mil, 3 mil dólares, usted puede planificar para no pagar nada. Inclusive puede planificar cuánto adicional usted puede recibir en su reembolso. Recuerde, existen dos créditos reembolsables que principalmente lo maneja todos los contribuyentes, que es el Earned Income Credit, que es el ingreso, el crédito por el ingreso del trabajo. Todas las personas que trabajan tienen este crédito si es que tienen hijos calificados y si es que tienen cierta edad cuando no tienen hijos calificados. Y el otro se llama el crédito adicional por niños que le dan a su niño hasta los 16 años. Eso vamos a hablar en el siguiente video. Muchas gracias. Suscríbase a este canal. Esperemos y discutiremos la próxima semana cómo van las negociaciones para ver si es que desde arriba autorizan el segundo estímulo. Muchas gracias por estar con nosotros. Que tenga un bendecido día.